Y le voy a pedir al equipo que nos grabe para escucharla. Es muy importante, este es tu planteamiento ante quien probablemente se convertirá en la próxima presidenta de México. Y bueno, pues ya sabes que este micrófono está abierto y que de ninguna forma se lo reservamos a nadie. El micrófono es tuyo, Angela, si quieres adelante para esta carta. Pues sí, se la voy a leer. Te lo agradezco mucho el espacio, querido Toño. Y dice así, estimada doctora, creo que el cerco mediático que enfrentamos como parte de la guerra híbrida con la que el bloque conservador amenaza constantemente a esta cuarta transformación debe ser enfrentado de la mejor manera. Me atrevo a escribirle porque pienso que las campañas negras y de desinformación son parte de los asuntos que ponen en riesgo la continuidad del segundo piso de nuestro proyecto político. Por lo tanto, considero que es necesario que el sistema de la comunicación social actual sea radicalmente repensado y reestructurado. Ahora, con la finalidad de que las noticias centrales del poder ejecutivo y las acciones correspondientes al gobierno de la cuarta transformación, no solo que se enuncien en las redes públicas y por internet esos logros, sino que se puedan divulgar en todos los niveles y sectores de la población a través de todos los medios posibles. Por lo tanto, la reingeniería del sistema de la comunicación social actual es una tarea inaplazable. Me permito llamar su atención sobre una propuesta básica que parte de la consolidación de un equipo de profesionales y especialistas en la materia que ya nos estamos organizando y queremos sumarnos, y te sumo ahora mismo, querido Antonio, si me lo permites, al proyecto de comunicación de su gobierno para desarrollar tácticas orientadas en cinco ejes fundamentales que ponemos a su consideración. Uno, reorganización oportuna e inmediata del sistema de comunicación pública concerniente a que ese sistema, al proyecto gubernamental, y se pueda tener una amplia, eficiente y simultánea plataforma de difusión en todo el país a través de ese sistema público que hoy se llama SPR, Sistema Público de Radio Difusión del Estado Mexicano. Es importante que la dirección de ese sistema se adapte a la nueva realidad de su gobierno a partir de octubre del 24. Dos, consolidación de un equipo de comunicadores 4T con nuevos rostros y voces que sean capaces de argumentar y co-crear la nueva narrativa que proyecte masivamente los logros de la cuarta transformación. El número tres es crear las condiciones para ejercer de manera articulada y cotidiana el derecho de las audiencias a la información, así como el derecho de réplica, el que te acabo de mencionar ahora, que nuestra constitución y leyes se establecen para garantizar al pueblo de México estar plural y verazmente informados. Cuatro, la realización de programas y propuestas específicas para normar las conductas comunicacionales de los concesionarios de radio y televisión dentro del marco normativo y de los valores del periodismo, es decir, la honestidad, la responsabilidad social, la independencia y la constante búsqueda de la verdad. Y cinco, crear una totalmente nueva agencia de noticias del Estado que haga también posible que cualquier ciudadano sea un comunicador o un periodista independiente y pueda incluso un ciudadano normal, digamos, desde su propia circunstancia contribuir a la pluralidad necesaria para contrarrestar los efectos nocivos de la manipulación mediática ejercida por los medios hegemónicos al servicio del poder neoliberal. Y terminamos con esto, Toño. Necesitamos un enfoque visionario, le digo a la doctora que nos ayude a transitar hacia una nueva era en la comunicación que garantice efectivamente la revolución de las conciencias. Necesitamos reconocer que el reto de una política pública de comunicación social puede pasar de un centro dominante del discurso a una estrategia amplia y efectiva de difusión de contenidos imprescindibles en el desafío que enfrentará la 4T en su segunda etapa. Estamos preparados para lograrlo, por su atención, muchas gracias, y quedo a sus órdenes. Pues esta es la carta que le escribimos a la doctora Shaima, porque estoy muy segura, Toño, que ella va a llegar a... quien gane el domingo, pero pues ya sabemos quién va a ganar, ¿verdad? Va a llegar con una... ¿Y quién llegue? Con una gran necesidad de que haya realmente una garantía absoluta del derecho a la información de todos los mexicanos. Y eso, esto que está pasando ahorita, no puede seguir pasando. Toño, ¿por qué? Entonces sí, te cuento una historia negra. Si seguimos con este nivel de desinformación que el pueblo tiene hoy, ahora sin ya el carisma y la, digamos, potencia comunicativa del presidente, y no se hace nada más, el riesgo de regresar, el riesgo de que la mafia en el poder regrese al gobierno, Toño, es muy alto. Y no podemos pasar, no podemos decir, ¡ay, no, ya nos vamos a quedar siempre a la izquierda! Mira el caso de Brasil con Bolsonaro, mira el caso de Correa, ahora este drama que hay en Ecuador, mira el caso de Argentina con Milley. Si algo no podemos hacer hoy en México, es poner nuestras... quedarnos así ya como que no pasa nada. Ahí está Latinoamérica dándonos un ejemplo que o entendemos o el riesgo de que al rato Loret, Xochitl o Salinas Pliego sean los responsables del gobierno es alto. Y tenemos que entender eso y tenemos que poner nuestras barbas a remojar, Toño, y ponernos a trabajar si no queremos que la mafia que estuvo en el poder regrese otra vez por sus fueros, por terminar de saquear, ¿verdad? Este bendito país, querido Toño. Así que a trabajar. Estoy haciendo un consejo de comunicadores para que en el momento en el que ya nos articulemos bien y espero que la doctora responda a esta comunicación, pues podamos ir ahora sí que en bloque todos a trabajar con ella. Y permíteme hacer pública la invitación a ti y a Vicente y al equipo de Sin Censura para que de manera colectiva formemos parte de este gran consejo de comunicación de las cosas que tienen que empezar a pasar. En la construcción del segundo piso, querido Toño. Ojalá me aceptes la invitación. Sí, claro. No, sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo en eso, en que es el momento del pueblo, no solamente en materia de comunicación. Me gustaría muchísimo ver un gabinete que tenga, no sé, los apellidos López, Pérez, González, Ruiz, Hernández. Me gustaría mucho ver gente del pueblo, que es la mejor. Hay que confiar en el pueblo, es el momento del pueblo. Y yo te quiero agradecer, Gela, por estar aquí con nosotros, insistirte, este es tu casa, el micrófono está abierto y pues nos vemos la próxima, creo que la próxima semana tendremos mucho de qué platicar. Este mismo domingo es una transmisión maratónica, es más, te voy echando al agua con esto, te voy echando al camión, ¿por qué no nos acompañas un ratitito? Ay, me encantaría, Toño, sería un honor para mí, no te imaginas. Ahí está ya, ahí está ya, el domingo Gela Huerta aquí en Sin Censura. Mientras tanto, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Porque, como siempre, las conversaciones que tenemos con mi maestra Gela Huerta generan mucha controversia y mucha gente que quiere hacerte varios planteamientos. Compártenos, por favor, tus redes sociales. Con mucho gusto, Gela Huerta en Facebook, los comunicadores del pueblo igualmente y siempre el teléfono a través del cual recibo los whatsapps de las personas, Toñito 5522996899, es un teléfono que solamente está dedicado a escuchar a la gente, 5522996899, y a través de ahí nos vamos comunicando en las redes, donde me busquen, me van a encontrar seguramente. Toño, te agradezco como siempre, la verdad que te admiro muchísimo como periodista, no hay duda que en muchas ocasiones los discípulos superan a los maestros, me siento muy honrada, muy honrada de tu trabajo periodístico, cada vez que te escucho la verdad pienso que qué bueno que hay gente como tú en el mundo del periodismo, y bueno, yo estoy siempre, a mí me encanta participar, tú lo sabes, gracias por este enorme tiempo que me has dado, ojalá esta carta a través de diferentes medios pueda llegar a la doctora Claudia Sheinbaum, nos vamos organizando, Toñito, estamos en contacto, muchas gracias a ti y al público. Cuenta con ello, yo me siento muy honrado de que mi maestra diga esto, cada vez que he platicado me acuerdo de esas mañanas en la septiembre en la que teníamos estas conversaciones, así se dieran estas conversaciones, pero ahí en la septiembre y con más compañeros, y después precisamente los viernes íbamos por unas caguamas, ¿no? Entonces, había un bar ahí en el centro de historia que se llama La Oficina, el que todo me decía, no, estoy en la oficina, que no sé qué, hubiera puesto la redacción y hubiera sido mucho más interesante. Más creíble, la oficina y la redacción, querido amigo. Pero bueno, pues ahí tiene a Gela Huerta, exdiputada de Morena y que nos estará acompañando en nuestra cobertura especial de Sin Censura. Muchas gracias, querida Gela.